ah la trama de por ahí conseguimos por ahí cuidado aquí mira vamos para allá ahora cuesta mejor a que lo veste cual tú crees que más fácil para bajar yo creo que este este pues venga estas piedras resbalan acuérdense con una mano ve y la otra mano ve ve como estoy haciendo ve como hago ve como hago ahí no confíen que estas piedras resbalan no confíen estas piedras resbalan cuidado aquí estas piedras resbalan si suave estas piedras resbalan suave suave aquí aguantate como yo dije aguantense como yo dije aguantense como yo dije aguantense como yo dije así aguantense aguantense como yo dije mami no iba a poder pasar eso me iba a poder bajar por ahí yo voy aquí yo voy aquí me brinquen ahí yo voy yo voy yo voy agárrense agárrense bien agárrense bien agárrate 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 ven que esta es fría ahí espérate ven agárrense bien agárrense bien